Señor Y donde la gente pasa alegre ¿Qué dice? Hoy lloro ¿Por qué? Por quererte Por amarte Por desearte Hoy lloro ¿Por qué? Por quererte Por amarte Por desearte Cantamos Ay cariño Ay mi vida Ay nunca Pero nunca Y abandones cariño Ay nunca, nunca, nunca Pero nunca Y abandones mi amorcito Se viene Recuerdos Simplemente recuerdo mujer ¡Oba! ¡Dónde la gente pasa alegre! Hoy lloro ¿Por qué? Esa mala suerte Que me va matando Que me va matando Triste Triste y solitario Sin padre ni madre Que me curé mi madre Que me curé mi cena Hoy triste Triste y solitario Sin padre ni madre Que me curé mi cena Triste Solidario Sin padre, sin perrito que me ladre Hoy vivo, hoy a la castiga, tomando tu vida, y yo con respetura Cielo, ¿por qué me castigas? ¿por qué no me decías? Es un sufrimiento Cielo, ¿por qué me castigas? ¿por qué no me decías? Es un sufrimiento Y se va, solo recuerdo Solo recuerdo, mujer A lobos que vengan, a llorar mi soledad Y lobos que vengan, a llorar mi soledad Y lobos que vengan, a llorar mi soledad Y lobos que vengan, a llorar mi soledad ¿Dónde están mis amigos? ¡Esa es la maquita! ¡Esa arriba, cuchuleo! ¿Cómo quieres que tan pronto, con el minimal que me he dicho? Y acá distante me toco el pecho de ir al final del mar Y acá distante me toco el pecho de ir al final del mar Con la gritancia te quiero más Con la gritancia te adoro más Perdonaría a cualquiera que lo venza pero olvídate jamás de amar Perdonaría a cualquiera que lo venza pero olvídate ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, gracias! ¡Eso, qué rico, qué rico, qué maldad! ¡Eso! A lobos que vengan, a llorar mi soledad Y 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 lobos que vengan, a llorar mi soledad ¿Cómo quieres que tan pronto colme el mal que te he hecho? Y acá distante que tengo el pecho de heridas me duele más y más Y acá distante que tengo el pecho de heridas me duele más y más Yo a la distancia te quiero más Yo a la distancia te adoro más Perdonaría a cualquiera de los extranjeros que viene rechazando más Perdonaría a cualquiera de los extranjeros y vidantes ¡Soka chiquita! Y esto es simplemente recuerdos y más recuerdos ¡Esto! ¡Vamos, vamos, vamos! Como el amor que yo te di, nunca en el mundo encontrarás Hoy no quieres nada de ti, y te molas de mi querer ¿De dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y por ti todo ya me acordé, a mis padres a que yo de hoy Hoy no quiero nada de ti, y te molas de mi querer ¿De dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y por ti mi amor, a mis padres, a mis padres de qué Ay amor, si no, ¿dónde estarás? Y Jonathan Israel Ay amor, 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 no te vayas, no me dejes Ven, 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 ven Necesito yo tu amor Ay amor, 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 no te vayas, no me dejes Ven, 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 ven Necesito yo tu amor Y esto es... Y aquí estamos simplemente, The Mones Store, con cariño por ustedes, ¡venga! Y como no, saludar para nuestro amigo, Salserín, allá en Estados Unidos. ¡Oye, mijo! ¡Tú iniciaste, Salserín! ¡Vamos, vamos, vamos! La tarde, el agua cayendo, siento que el cuerpo no me va a dejar. Yo esta noche muy triste, por su partidita, como tiene. Cuando tuve mi brazo triste, tuve que eres mujer. Que si no, te llego, yo lo piscina de tu color. ¡Ay, viquidona, no! Ya vas a ver, Wilmer, le matas. ¡Ay, amor, amor, amor! ¡Ven a calmar mi dolor! ¡Yo de pena moriré! ¡Ay, amor, amor, amor! ¡Ay, amor, amor de mi vida! ¡Yo de pena moriré! ¡Ay, amor, amor, amor! ¡Ay, amor, amor, amor! ¡Ay, amor, amor, amor! ¡Tan feliz, amor! ¡Tan feliz, el 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 amor! Allá, 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 allá. Allá, allá, allá. ¿Dónde está el amor, dónde está el amor? Bueno, izquierda, derecha, izquierda, derecha, para. Izquierda, derecha, izquierda, derecha y para ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para arriba! ¡Se viene más sabor! ¡Venga! ¡Ataca Jairo! Como los van a hacer Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y para Yo Quirín, Mubaco Allá en Quito Tú eres de amargo, amargo, licor Para olvidarme de tu traición No sabes cómo es mi dolor Y me tocaste el corazón Tú eres de amargo, amargo, licor Para olvidarme de tu traición No sabes cómo es mi dolor Y me tocaste el corazón Mujer traicionera No eres estialada Y tú mal traición Ay, con Dios te olvidaré Mujer traicionera Tú eres de amargo Tú encuentras yo Y no, yo lo olvidaré Ay, mujer Un año Lo pagarás Te juro Esa, para mi amigo de la maquita Sobre Ahí vamos A petición Deliciando Luis Mi banco No se abre mañana No se abre en la comparativa Así que disfruten Tú eres de amargo, amargo, licor Para olvidarme de tu traición No sabes cómo es mi dolor Y me tocaste el corazón Tú eres de amargo, amargo, licor Para olvidarme de tu traición No sabes cómo es mi dolor Y me tocaste el corazón Mujer traición Mujer traicionera Mujer traicionera Tú eres estialada Y tú buen traición El daño lo olvidarás Mujer traicionera Tú eres estialada Y tú buen traición El daño lo olvidarás ¿Dónde está el graduado? ¿Dónde está el graduado? Ya no hay Eso Para mi amigo Milton Caguana 23 nos vemos El sector Pasaroma Allá estaremos a la bailarina Todo el desnándole Y aquí nos vamos Pasaroma Solo triste querer Cuando te cuides de mi lado mujer Solo te hice querer Cuando te cuides de mi lado mujer Y no sentiré lo que es amar Porque quererte mi amor Y no esperas, no esperas tu amor Y no sentiré lo que es amar Porque quererte mi amor Y no esperas, no esperas tu amor Que cosa, que dice bueno Y este pobre corazón Sable herido por tu forma de amar Y este pobre corazón Sable herido por tu forma de amar Y no sentiré lo que es amar Porque quererte mi amor Y no esperas, no esperas tu amor Y no sentiré lo que es amar Porque quererte mi amor Y no esperas, no esperas tu amor ¡Ay, mujer! Y para todos los hechiceros de los cojones Para ti, amor ingrato ¿Dónde echarás? ¿Y dónde está mi compañero de la máquina? ¡Saltando! 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 ¡Epa! ¡Epa! Y en julio salimos nuevamente aquí en este sector Oye, chiquillo, ¿qué es lo que dices? ¡Qué nada! Te extraño en la noche y medio pienso en ti ¡Vivo! Ay, muchachita, ¿qué es lo que dices? ¡Segura que nada! Te extraño en la noche y medio pienso en ti ¡Cantamos! Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuenta que eres de chisera, de chisera, de chisera Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Te cuenta que eres de chisera, de chisera, de chisera Y con eso nos vamos El 23, Pasaloma 16 de mayo, Machanchi Centro ¡Julio! Así que vienen Más de éxitos Tres éxitos Junto al sonido, vencido al sonido ¡Eso! ¡Ahí fue! ¡Ahí fue Sarserín! ¡Ay, muchachita, ¿qué es lo que dices? ¡Qué nada! Te extraño en la noche y medio pienso en ti ¡Ay, muchachita, ¿qué es lo que dices? ¡Ay, seguro que nada! Te extraño en la noche y medio pienso en ti ¡Ey! Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Te cuenta que eres de chisera, de chisera, de chisera Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Te cuenta que eres de chisera, de chisera, de chisera ¿Y dónde sale de chisera? ¡Al fondo! ¡Oye, Jordi! ¡Diribirá bonita, pues! Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Te cuenta que eres de chisera, de chisera, de chisera Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Te cuenta que eres de chisera, de chisera, de chisera Bueno, si vamos a ver todo el mundo ¡Quiero ver a Palma! ¡Palma, palma! ¡Hala arriba! ¡Palma, palma! ¡Hasta arriba! ¡Palma, palma! ¡Hasta arriba! ¡Palma, palma! ¡Hasta arriba! ¿Dónde está Blanquera? ¡Quiero ver a todo el mundo! ¡Hasta la palma! Yo quiero ver a Valor en que no alza la mano Es porque hay un pipí en la cama Mujer que no alza la mano Es porque lo tiene jandote ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, Valores y Jujeres! ¡Vamos a ver! ¡Alza la mano! 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 Tomadores, tomadores Tomadores con la mano para arriba Tomadores, tomadores Tomadores con la mano para arriba Tomadores, tomadores Tomadores con la mano para arriba ¡Oye, lucha! ¡Se viene! Otro éxito más ¿Dónde está a ver? Aquí dijo que viene El Cantón De América Caizabuano Está vistiendo, está vistiendo Se viene Al estilo de ¡Uh! ¡Eso sí! Inge Cleber Moviendo la cintura ¡Ey! 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 Y Julio Estaremos de regreso Otra vez Otra vez Porque nadie nos para ¡Eso se va a deshojar! ¡Eso abrazo! Oye Iván Unita si quieras O va a ir con el sonido ¿Dónde está no que recuerde esta música? ¡Un, dos! ¡Un, dos! Y él no se ha ganado Esa actriz ya se lo suena ¡Con abaninos la viva Ecuador! ¿Y para qué más? ¡Va a ir sin el sonido! En Quisapicha City Ya es historia Y es otra cosa ¡Uuuh! ¡Ay Diosito lindo! ¡Como va la salida gente de Pustubreo! ¡Pasito para atrás! ¡Pasito para atrás! ¡Eso que bonito! ¡Sabroso! ¡Buenos señoras y señoras y señores amigas y camacheros! En esta parte yo quiero presentar Al hombre Al hombre del duro Estúpido Por favor Estúpido Vamos a ver por favor Aló Aló Al hombre del duro No, 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 no No puede ser Que Caizahuano Hayas llamado otra vez a mi A mi novia Ay, digo a mi mujer Ay, ay, ay Ay, Diosito lindo ¿Quién no se va a ir a? De dos loquillas de los bobitas Soy tu mamita 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 Era una noche oscura Cuando me puse yo a llamar Era una noche oscura Cuando me puse yo a llamar A pesar que me dijiste Llamas solo al día un día Pero esta vez me ocurrió El llamarte por la noche Estúpido Esa es mía No vuelvas a molestar Ay, no, 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 no puede ser Cuando me contes tu nombre Aló Ay, no, 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 no puede ser Cuando me contes tu nombre Aló Dijiste que eras solita Aló Por eso yo me enamoré Dijiste que eras solita Por eso yo me enamoré Y donde está mi gente En el puyugleo Y cienes la derecha 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 Porque me contes Guapita Es lo que hace de ti No te das cuenta Mentirosa Ya no hay algo Que no lloré No vuelvas a mirar Guapita Nadie también te amará Tardeo temprano Te odiará Hasta tu marido Y esto es Otra décima más Y esto es Ya no es lo mismo Saltero Y esto es Ya no es lo mismo Y ahora tenemos Muchachos Renovados Se viene el segundo volumen Yo en vivo Y esto es Un show Será grabado Y cómo no presentar En los pimpales Oye chochín Ponle sabor Eso es Y en los mianos Oye ale Vas conmigo Pila, pila Ponte el zapato Pila, pila Mira el charrío Pila, pila Pusa las calles Pila, pila Vas conmigo Pila, pila Pusa las calles Pila, pila Vas conmigo Pila, pila ¡Cuday de troll! Pila, pila ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto sí me dolió! ¡Cóntézame el teléfono! ¡Lucha! ¡Que soy alico! Oye chochín ¿Aló? Me llamo desde Mucha España ¡Marta! ¡El teléfono! ¡Marta! Negra camisa de Un loco Yo le estoy Intentando llamar Para saber de ti ¿Dónde estás bajo? Quiero escucharte No me sufras No me sufras No me sufras ¡Ay, qué sueño, pedra ¡Ay, qué sueño, pedraí! ¡Oye, quiero ver, pedraí! ¡Marta vez de vos, pedraí! Estoy llamándole Que no ocuparé ¡Jordi! ¡Ajuntando de vos Y escucharte Así que yo Maldita sol ¡Me está matando! ¡Ay! ¡¿Dónde está mi gente más alegre? ¡Salta, salta, salta, salta! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Tentando llamar Para saber de ti Porque el mundo lo ha pasado ¿Por qué estoy? Mujeres, mujeres arriba en la mano 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 Oye, Caizawano Aquí ha habido más mujeres que hombres Y otro que las que pasan, hombres No nos hagas quedar mal, pues compay Otra vez, Caizawano, otra vez, otra vez Y ahora se viene Para milita gente de Putucleo Vas a llorar Vamos a ver a la gente más alegre, con cariño Y esto dice maestro ¡Venga! ¡Viene! ¡Este! ¡Ve! ¡Uh! Y esto es ¡Lebronesar! ¡Cómo no! ¡Vamos por más éxitos! ¡Por más éxitos! ¡Vamos por más éxitos! ¡Dos mil diecinueve! ¡Tenemos muchos proyectos! ¡Proyectos plasmados! ¡Vamos por más éxitos! ¡Vas a llorar! ¡Cómo lloré! ¡Vas a sufrir! ¡¡Sorty! ¡Cómo sufrir! ¡Porque ya te dejaste a mí! ¡Porque ya te dejaste a mí! ¡Porque ya te dejaste a mí! Te vas a llorar, te vas a llorar Preguntarás por dónde voy Me seguirás por dónde estoy De querido tu felicidad Tu orgullo y tu fuertedad Soledad y soledad Te vas a llorar, te vas a llorar Te vas a llorar Junto a la bloquera Vas a sufrir, vas a llorar Mirando aquí, mirando allá Para el amor que yo te di Poco te vayas en que dará Para sufrir, vas a llorar Mirando aquí, mirando allá Para el amor que yo te di Poco te vayas en que dará Bueno, ahora vamos a ver Las manito arriba, por favor Yo quiero ver una cosa nomás, Caizabuano Yo quiero ver dónde está El gerente de acá, de Quizapincha Gerente de Quizapincha Y así mismo, ¿dónde está el gerente de Ambando? El gerente de Villaro No hay Sí, venido Ah, reemplazo nomás Reemplazo nomás Bueno para ustedes Y ahora se viene Wikisito El gerente Me acabo de informar El gerente de Transporte Pesado De las ocho ruedas ¿No es cierto? Diez ruedas A veinte Veinticuatro Uy, veinticuatro Eso sí Uy, mamá Veinticuatro Ruedas El gerente de Ambando Bien, se viene con cariño Está ahí ese maestro Póngale allá Uy, mamita, mamita Cómete así me quemo Cintura, mami Cintura, cintura Dejamos a ver La gente más a leer Con esto sí Muchas gracias Putuleo Vamos hasta las seis Ay, mamí Cuidado Cuidado Ingeniero Cleber Uy, sí, sí Y eso quería Mi amigo Salserín Pero no lo fue Bendiciones Ayendo de Nueva York Salserín Tu nueva orquesta Y de arriba Está bonito Saltando 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 Esta es mi gente Más alegre Que chullan bien Chullan bien Chullan bien Coca-Cola Coca-Cola no quiero Coca-Cola no quiero Coca-Cola no quiero Coca-Cola no quiero Jullicito quiero yo Jullicito quiero yo Y esta noche vamos a bailar Lo que estamos tomando whiskycito Eso Eso Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Y como nos saludan para mis amigos Musicólogos Para mis amigos Academia de los Panas Ay, ay, ay Furria Caliente Solo recuerdo Chullan bien Chullan bien Chullan bien Y los Para mi banda Los Guarraones Yo salto Saltando 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 ca sibling Yo no quiero, Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero, Whisquicito quiero yo, Whisquicito quiero yo Papachola no quiero, Papachola no quiero, Botecito no quiero, Whisquicito quiero yo, Whisquicito quiero yo, Trago no quiero tomar, Botecito quiero yo, Cuidotecito no quiero, cuidito no quiero, cuidito no quiero ¡Ay, Chabela! Yo quiero ver, ¿dónde está la chica Chabela? Se lleva un disco Oye, asistente Chabela, ¿por qué me dejaste solito? Chabela, ¿qué fuiste dejando mi amor? Chabela, ¿por qué me dejaste mi amor? Chabela, ¿por qué prometiste tu amor? Ahora que no te importa mi amor, yo sigo tomando cerveza Ahora que no te importa mi amor, yo sigo tomando cerveza ¡Eso! Chabela, ¿por qué me dejaste solito? Chabela, ¿por qué me dejaste solito? Chabela, ¿por qué me dejaste solito? Chabela, te fuiste dejando mi amor Chabela, ¿por qué me dejaste solito? Pero ahora que no te importa mi amor, yo sigo tomando cerveza Y ahora que no te importa mi amor, yo sigo tomando cerveza ¿Dónde está Chabela? Hay Chabela aquí esa noche Yo quiero ver dónde está la marillita, marillita Jordi, te ponte en tu casita, este hueco, pégale Y Chabela, ¿por qué me dejaste solito? ¡Que qué! Chabela, ¿por qué me dejaste mi amor? Chabela, ¿por qué me metiste en tu amor? Chabela, te fuiste dejando solito, ahora que no te importa mi amor Yo sigo tomando cerveza ¡Gracias, Iván, gracias! Y ahora que no te importa mi amor, yo sigo tomando cerveza Y ahora se viene la música Y ahora se vamos a ver cuál quiere cerveza Vamos a ver qué quiere cerveza ¡El Chavito! Se viene el Chavito, se viene así que Para mi gente linda, Jean Bato, Isapicha, Cachilvana ¡El Chavito! Se viene, yo quiero ver la gente más alegre Izquierda, derecha, izquierda, derecha y para Izquierda, derecha, izquierda, derecha y para Izquierda, derecha, izquierda, derecha y para Tomadores, tomadores, tomadores con la mano para arriba Tomadores, tomadores, tomadores con la mano para arriba ¡Eso sí! ¡Suéltalo, maestro! ¡En suya piel! ¡Vamos! ¡El hombre duro de los timbares! ¡No digo que buena! ¡Con cariño! ¡Siempre se vienen nuevos! Nuevas portadas de los muchachos nuevos ¡Se viene! ¡Un éxito más grabado en nuestro estudio! ¡Venky Resonido! ¡Se viene, se viene, se viene! ¡Más sorpresas para ustedes con cariño! ¡Porque ustedes lo merecen! ¡Se viene! ¡Woo! ¡Y dónde estamos los que estamos bailando en la mano salida! ¡Saa! 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 No hay pareja, búsquenle, búsquenle Allá ven, allá uno, allá uno Conchalina, conchalina, allá bonito Corralo, corre O al puerto Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando A las cuatro de Chavito A las seis de Noticias A las diez de Chaculí A las dos de Chaculí A las cuatro de Chavito A las seis de Noticias A las diez de Chaculí A las dos de Chaculí Ay, 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 amaneciendo los tres Ay, 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 ay Ay, 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 ay A las dos de Chaculí Ay, 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 amaneciendo los tres Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando Y ahora sí Ahora sí se vienen La gente Vamos a ver a la gente Vamos a ver Por favor Vamos a ver Por favor Vamos a ver a la gente El fondo Vamos a llenar con la bola Vamos a ver Yo quiero ver Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Derecha Y ahora sí se viene La diablada Pizareña Ay, qué bonito Sabroso Se viene para ustedes Con cariño No la rompan Por favor Alejante nuestros ojos No la rompan Se viene para ustedes Con cariño ¿Dónde está lo que tiene Trango atrás? Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Para Franklin! ¡Eso! ¡Oye, Debbie! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado al bebé! ¡Uy! 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 ¡Ya te habla de Pichareña! ¡Si que mata! ¡Si que mata! ¡Yordi, su pasito! ¡Uy! 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 ¡Hoy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Bo нееbala Jocadillo Mendoza! ¡F rumors! ¡ Ponlo menos arriba, Jocadillo! ¡Uy! ¡Yordi, caballito! ¡Uy! ¡Jordi, su pasito, su pasito! ¡Uy! 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 Yo vuelvo en esta parte ¡Colperativa Maquina! ¡Uy! 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 ¡Eso sí! A petición de licenciado Luis Vivanco No hay trabajo mañana ¡Descrute, descrute! Bueno, ahora vamos a ver Ahora no importa el trabajo Ahora no importa el baile Nos vamos a las 6 de la mañana, sí señor Lo que viene está buenísimo Oye, Alex ¿Qué pasa, compa? El sonido ya quiere ir dejando aquí ¡Nos vamos! ¿O quiere un amanecer? Yo pregunto, a ver Yo quiero ver, Jutar ¡Seguimos! ¡Paramos! ¿Te gusta? ¡No! Yo sé que te gustó, te gustó, te gustó ¡Yo sé que te gustó, te gustó, te gustó! Sabroso, seguimos haciendo el bailar y gozar ¿Dónde se encuentra grabado Freddy y Tayupanta? Ya se ha ido a dormir Yo voy a ir al fondo a ver si hay trago La agencia de Pillar o la agencia de Ambanto De Quizapincha si tiene trago o no tiene trago No hay trago Dueño de casa que pasó No hay trago ¡Esto dice maestro! ¡Suena así maestro! ¡No importa! ¡Seguimos el baile! ¡Hay quien, hay quien! ¡Coja, coja, coja trago! ¡Coja, camachín, coja! ¡Esto dice maestro! ¡Suena así maestro! ¡Y ahora sí! ¡Presistando a nuestros amigos musicólogos! En el timbal Yochín Y en la tumba Kylo ¡Bien los bombones! ¡Bien los teclados! ¡Ale! ¡Bien nuestro señor duro de los bajos! ¡Carlin! ¡Uy! 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 ¡Sí! ¡Bien los rasqueles! ¡Lucha! ¡Ahí digo Ale! ¡Alico! ¡Ráscale, ráscale! ¡Tienes con gradasías! ¡Tenemos! ¡Ale! ¡Cayupasta! ¡Y en el campo tenemos! ¡A nuestro amigo! ¡Caita Bueno! ¡Y quien los daba como animador! ¡Isaí Alcabuco! ¡Búrquenos como el rey! ¡Isaí Alcabuco! ¡Ahí no se encuentra! ¡Todos nuestros son! ¡Uy! 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 ¡La gente en el Cuchuleo! ¡Sí! ¡De qué parte nomás se encuentra! ¡Apato! ¡Uy! 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 ¡Equí quiero creer! ¡Vacito! ¡Uy! 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 ¡Por eso vamos a ver a caballeros! ¡Aleya por favor! ¡Yo me voy a pedir una bulla! ¡Vamos a gritar bien fuerte! ¡Que se cuida aquí esa pincha! ¡Y que vive el graduado! ¡U! ¡No hay no hay no hay no hay no hay! ¿Qué pasó a Diosito lindo? ¿Qué le pasó? ¡Y que vive el abogado! Por ahí estamos, parece que les falta algo Otra vez, otra vez Pero callen todito Vamos a ver Y que viva el graduado Si no nos apoya, nosotros nos vamos Nuevamente, vamos a ver Y que viva el graduado Ahí estamos con cariño, sabroso ¿Dónde está el graduado? A ver No hay Ingeniero Cleber, por favor, buscar Buscar, buscar Ha ido a hacer gestiones Para mañana Un caso perdido para mañana, dice Bueno, con nuestros Vamos con más éxitos Así lo que hizo Putuleo Junto a ustedes Los brones están aquí presentes Haciendo lo que se sabe Y se viene con nuestros amigos Allá el 15 de Mayo, con nuestros amigos Hermanos, los brones Está Rostro y Machachi Nos vemos allá Nos vemos allá el 15 de Mayo Con Rimbano todo listo Allá para allá el 15 de Mayo Machachi Centro Nos vemos Y también Este El E3B Nos vemos El 23 Pupuloma Nos vemos Nos vemos Ahí vamos Ahí vamos Con más éxitos Venga Pupuloma De papá, que llegó el papá ¡Todo el sábado es muy vicioso! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Y esto se gana! ¡Ya no se la vueltecita! ¡Boteca con papá, que llegó el papá! ¡Boteca con papá, que llegó el papá! ¡Ay Diosito! ¡Y como dijera que debió de rezar, no toca! ¡Ahora sí, toma mi amor! ¡Boteca con papá! ¡Y que te recuerde siempre! ¡Pobre chicos, no jóvenes! ¡Boteca con papá, que llegó el papá! ¡Boteca con papá, que llegó el papá! ¡Uy! ¡Oye Winner! ¡Futuro papá, ofrece papá! ¡Ganación! ¡Para el viento de un futuro! ¡La familia Mazatista! ¡Vamos a ver el viento de Galpón! ¡La familia Tayupanta! ¡La familia Tiradoa! ¡Y señor! ¡Mamá, que llegó el papá! ¡Hey! ¡Bájateca con papá! ¡Que llegó el papá! ¡Hey! ¡Bájateca con papá, que llegó el papá! ¡Oye! ¡Sacateca con papá, que llegó el papá! ¡Uh! 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 ¡Esto se va en amar a tuñito! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Sacateca con papá, que llegó el papá! ¡Hey! ¡Sacateca con papá, que llegó el papá! ¡¿Dónde estábamos los guisimosos?! ¡Vamos a ver a Jantaríos de Tachinuena! ¡Chista, pizza! ¡Live Pop! ¡Utubeo, puzalá! ¡Que llegó el papá! ¡Hey! ¡Bájateca con papá! ¡Que llegó el papá! ¡Uh! ¡Cantando, cantando! ¡Oye, Sandy! ¡Para tu hijo! ¡Ya camina! ¡Y cómodo recordar! ¡Para Jonathan Israel! ¡Ya mimo, ya mimo! ¡Bájateca con papá, que llegó el papá! ¡Uy! ¡Sacateca con papá, que llegó el papá! ¡Hey! ¡Está! ¿Dónde estamos las familias cayupandas? ¡Las manitos de arriba! ¡Famina machaguita! ¡Vamos a hablar de familias machaquitas! ¡Con cariño, la gente al fondo! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Yo quiero ver la gente al fondo! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Al fondo! ¡Al centro! ¡No! Para acá, a mi costado, al frente, al frente, ¿cómo estamos? Uh, bonito, dos hitos con mi amigo Jordi Bueno, se viene más amor, más amor allá es Ingeniero Clever, ahora va a bailar, ahora va a bailar, ahora va a bailar De aquí nos vamos a petición de dueños de casa Nos vamos hasta las seis de la mañana No, hasta las siete nos informa Porque hasta, hasta que la Benchita se baja al centro A Crisapicha, nosotros, dale baile Se viene más amor con ustedes Oye Jordi Y en la plaza quiero presentar al hombre, a todos los tímpanes ¿Cómo suena para adentro? Rodrigo Caguana Y estos pianos Vamos a bailar con cariño sabroso Y ese bajo Como suena Carlos Cabana Póngale sabor Y ese huido Allá está ahí Y esa tumba maravillosa El más pequeño del grupo Póngale sabor mi maestro Con cariño sabroso Con cariño sabroso Con cariño sabroso Con cariño sabroso Eso es de brother Están en el jugador Y hace lairar Y hace gozar Es vivo Y en directo Y pensate que arriba nos va a volver De brother Están Aquí estamos Con cariño Y con más fuerza Y en la que no Y esa cosa Está en el señor graduado ¿Dónde se encuentra el señor abogado? ¡Logado! ¡Grandita Yucanta! ¡Con cariño sabroso! ¡Ya se fue a dormir! ¡Ay Diosito! ¡No puede ser! ¡Y ahora si ambos saben dónde estamos, ¡Las llamas a leer! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Así como bailarán! ¡Mañana quiero ver en la misa! ¡Con nuestro padre de Julio! ¡Y entonces anda! ¡Sacando el polvo del piso, Cholita! ¡Ahora, ahora! ¡Sacando el polvo del piso, mija, vea, bonito! ¡No ni los gustillos! ¡Ay, compadre, señor graduado! ¡A la favor de bailar! ¡A la favor de gozar con Dios! ¿Y dónde estamos las familias? ¡Está yucanta! ¡Quiero ver las manos arriba! ¿Dónde estamos las familias? ¡Más a pinza! ¡Yo quiero ver a la linda gente del fondo! ¡Quiero ver las palmas arriba! ¡Y seguimos, bonito, bailando! ¡Dónde estamos los muchachos de Corpojo! ¡La maquita Cucho! ¡Coperativa maquita Cucho! ¡Quiero ver a la mano arriba, por favor! ¡Eso, hecho! ¡Yo, Carmen! ¡Si no hay dos licenciados Luis Vivanco! ¡Continuamos! ¡Dónde está el licenciado Luis Vivanco! ¡Ya no hay, ya no hay, ya no hay! ¡Se viene, ma, favor! ¡Vamos! ¡Se viene, ma, amor! ¡Una palita de arriba, señor! ¡Uno, dos, dos, dos! ¡Uno, dos, tres! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.